Miren como la gente en Google te roban los datos, te manipulan tu teléfono, este es un teléfono nuevo Tu estas viendo como es la vaina, mira como te mandan aplicaciones de actualizar, actualizar Ahí te meten aplicaciones para estar metido en tu cuenta, te roban tus datos, ya me han robado dos Whatsapp Dos Whatsapp me han robado, lo voy a enseñar para que vean, que tuve que abrir otro nuevo y no me dan mi vaina Te van a ver ahora, como es que funciona la vaina Miren para acá, miren, monté el Whatsapp en el otro número donde tenía mi audio, que me roban mi vaina Mira, no aparece nada de lo mío, déjame sacar esta mierda de ahí Más información Tú ves Ya me salí de aquí, entra a servicio, Whatsapp Para que vean como es, miren Tú ves, eso es yo buscando que me devuelvan mi vaina y no me lo devuelven Y los mensajes son, mira este mensaje aquí, que lamentablemente no podemos hacer nada porque no tenemos información Pero si se me robaron 200 audios de view que yo tenía ahí, 200 audios Me lo robaron de música, la gente de Whatsapp, lo mismo que me robaron en el Facebook Si me entiendes, estas son las pruebas que yo tengo porque, para que tú veas como es la vaina, me entiendes Porque aquí la gente, mira esta vaina que te ponen a ti, de que vainita en incógnita Es otra mierda que yo pongo, después se meten en tu Facebook o en tus cuentas Y abren esa vaina, donde tú ves el sombrerito con los lentecitos Y ahí operan tranquilamente, es solo inventar la gente de Google Para robarle la cuenta a las otras personas, me entiendes Esa mierda, es una maldito roja, una estafa que tiene Para que lo sepa Y sin decir que la gente sabe Como cuando yo empecé con mi canal Mi canal se apropiaron de ello Y para yo poder recuperar mi canal Tuve que saltarme de denunciar la página del FBI Que me estaban robando mi vaina y cuando yo vi que yo no estaba relajando Entonces ahí fue cuando me soltaron y me devolví en mi canal de YouTube para atrás Que todo el mundo lo sabe Cuando yo abrí mi canal de YouTube Y están los videos que usaba mi cuenta para hacer el publicidad de otra gente Eso es para que ustedes vean como trabajan Esa gente en Google Estafadores, delincuentes y lo que somos Y YouTube de Google también Ya tú sabes Barza de ladrones, lo que son otros hijos de puta